Elif, encontré un doctor muy bueno. ¿Quieres llevar a Toprak a examinarlo para saber cómo está? Sí, quiero una segunda opinión. Muy bien, vamos. Vámonos, hijo. Ven con mami. ¿Vamos a salir? Todo está bien, tranquilo, mi amor. Me gustó mucho el doctor. ¿Por qué no me dijiste que Defne lo había recomendado? No era importante. Es muy bueno y eso es lo que me interesa. Pero sí, tienes razón. Defne fue quien lo recomendó. Ella siempre busca el mejor doctor posible. Pero no te preocupes, ya lo investigué. Está bien, entonces. ¡Ah! Ya llegaron. Bienvenidos. ¿Cómo está mi nieto? Todo está bien, gracias a Dios. También aumentó de peso. Y decidimos que será el médico de cabecera de Toprak. Bien, pero díganme qué hay de su icaricia. Necesita un poco de tiempo. Solo debe tomar leche materna. Pero Elif no tiene leche. No pongo en duda lo que dijo su doctor, pero ¿por qué no lo dejan tomar agua? Debe tener sed. Mamá, nosotros seguiremos los consejos de su doctor, ¿de acuerdo? ¿Cierto, Toprak? Dámelo. Toma esto. Ven con mami, precioso. Ven conmigo. Hola, Nilgún. Creo que sé más que un simple doctor. Estos chicos modernos no le hacen caso a la voz de la experiencia. Por favor, Toprak, tienes que dormir un poco. Vamos, duérmete. ¿Qué pasa? Karaman no quiere dormir. Y si la señora Kimet tiene razón, tal vez tiene hambre y debería darle fórmula. No lo creo, si no el doctor lo hubiese dicho. Dámelo a mí, yo lo intentaré. Lo estás cansada y muy estresada. Pero él se duerme en mis brazos. Está acostumbrado. Deja que se acostumbre con papá ahora. Ven con papi. Ven aquí. ¿De verdad sabes cómo hacerlo dormir? Bueno, ahora solo relájese y disfruta, señor Elif. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya, 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 ya. Está bien, no pasa nada. Tranquilo. Vamos a dormir, mi amor. Vamos, cariño. Descansa con papi. Descansa con papi. Mami, 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 mami. Baba. Amén. Amén. Karamán... Toprak no está. Karamán... 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 Toprak... ¡Karaman! 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 ¡Toprak! ¡Karaman! ¡Karaman! Elif, ¿qué pasa? Toprak no está. Señora Merjem, Toprak desapareció. ¿Lo ha visto? Elif, te juro que yo no hice nada. Ayúdame, señora Merjem, por favor. No puedo encontrarlo. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Shukran, Toprak no está. ¿Tú no sabes dónde está? Ay, a mí ni siquiera me han dejado tomarlo en brazos. ¡Toprak! ¡Karaman! ¡Mamá! Dime que Toprak está contigo. No, Elif, no lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Dulsum, tú lo has visto? No, no puedo creerlo. ¿Dónde está mi hijo? ¡Toprak! 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 Ay, esta mujer está loca. Seguro debe estar con su papá. Eso es todo. ¡Toprak, hijo, ¿dónde estás? ¡Toprak! ¡Toprak! Señora Kimet, ¿cómo puedo tomar a mi hijo sin preguntarme? Elif, yo, querida, tú estabas durmiendo. Lo tomé para que tú pudieras dormir un rato más. De ahora en adelante nadie tomará a mi hijo sin mi permiso. ¿Entendió? ¿Me escucharon? Nadie tomará a mi bebé sin preguntarme. ¡Nadie! ¿Les quedó claro? Caramán. Hablé con mi mamá, ella me contó lo que pasó. Caramán, me angustié tanto. Cuando no pude encontrar a Toprak, perdí el control. Está bien. También me hubiera puesto como loco. No te enojes con tu mamá. No, no me enojé. No podría enojarme con ella por eso. Después de todo, está tratando de cuidar a su nieto. Eso me alivia mucho. Sentí miedo de decepcionarlos a ti y al señor Kimet. Ahora prepárate. Saldremos los tres con Toprak. ¿A dónde? ¿A un picnic? Caramán, no me siento bien para ir de picnic. No es un buen día. Bueno, entonces lo haremos aquí. El patio de afuera es enorme, no sé si has notado. ¿Vamos? Vamos. Muy bien, hay un sol muy lindo allá afuera. ¿Desde cuándo tenías planeado todo esto? Desde hace días. Tengo un montón de sorpresas esperando por ti. Un día abrirás los ojos y te encontrarás en la cima de una montaña. Otro día te verás en la playa mojándote los pies. Ya verás. ¿Cierto? O quizá me despertaré a bordo de un yate. Eso me suena conocido, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro hijo sale a ti? Será un niño muy travieso. Ay, de mí. Tu mamá lo ve como un defecto, pero no lo es. ¿O sí? Cuando yo era niño, solía ser muy travieso. Era muy energético y nunca paraba. Mi hijo también será travieso. Nadaremos juntos en el lago e iremos a pescar los dos. ¿Eh? Mi padre puso una hamaca en el árbol más grande de nuestra casa de campo. Jugarás mucho ahí. Te enseñaré todo tipo de juegos. ¡Oh! ¡Salud! ¿Crees que se haga realidad? Así será. Solo debes ser positiva. Dios los cuidará a los dos y yo haré lo mismo. Tranquila. Tendremos muchos niños y los verás reírse y divertirse aquí. No es un sueño, será una realidad. Me alegro mucho que Defne esté mejor. Debe estar muy asustada con esto. Así es. Anoche se sentía muy mal. Por eso me quedé con ella. Su mamá se fue. Mi teléfono se apagó y pensé que dormías. Por eso tampoco te llamé desde el hospital. Está bien. ¿Estás enojada conmigo? Porque me enojaría, Karaman. Defne está sola y tú tienes que apoyarla. ¿Me hablas en serio? Sí, por supuesto. Su bebé será hermano de Toprak. Quiero que crezcan juntos y que sean cercanos. ¿Cómo no voy a preocuparme por ellos? Es lo menos que podemos hacer. Eres una mujer asombrosa. Qué suerte la mía. No, nosotros somos los afortunados. Te tenemos a ti. Eres nuestro sol. Me gustaría pedirte algo. No importa lo que pase. Siempre debes amarlos a ambos. No sé qué voy a hacer. Lo dejo solo un par de horas y ya me estoy volviendo loca. Mi preciosa. Ahora eres madre, hija. Es eso. ¿Cómo está la señora Defne? ¿Fue grosera contigo? Para nada. Me trato bien, aunque estaba demasiado asustada. Su doctor dijo que todo estaba bien, pero sin embargo tiene que guardar reposo. Entonces fuiste a visitar a Defne. Así es, fui a intentar darle mis mejores deseos. ¿No te molesta, cierto? No. Solo estoy un poco sorprendido. Karaman, de verdad estaba tan preocupada. Está tan sola, su mamá se fue. Pensé que podríamos conversar un poco. Además quería asegurarme de que ella y el bebé estuvieran bien. Cada día que pasa te amo más y más. ¿Cómo puede ser tan increíble? ¿Qué voy a hacer contigo? Tu amor me hace ser así. Es muy rara, ¿cierto? ¿Qué? La vida. Tenemos recuerdos horribles y felices. Si estuviéramos en otro lugar y otro tiempo, ¿crees que nos amaríamos tanto como nos amamos ahora? Siento que nuestro amor en sí mismo existiría. Tal vez pasaría más tarde, pero aún en otro lugar o en otra época, nos enamoraríamos. ¿De verdad piensas eso? ¿Lo pienso? Bueno, ¿y si tenemos una pelea y nos separamos? Eso no nos va a ocurrir. Digamos que algo pasa y nos separamos. Así el tiempo pasa y nos encontramos en otra vida. ¿Crees que nuestro amor seguiría siendo el mismo? Un día moriremos, pero nuestros recuerdos se volverán inmortales. Nuestros hijos y nietos contarán historias de nosotros. Nuestro amor será inmortal. Ahí viene ese desgraciado por aquí. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Gracias! ¿Te gustó? Es increíble, no sé qué decir. Te mereces lo mejor, cariño. Te ves un poco alterado, hombre. ¿Ya quieres oprimir el botón? Solo Dios sabe. Apenas puedo contenerme. Ya tengo el mejor tesoro de todos. No quiero nada más. Tú eres mi mundo, cariño. Eres mi vida. Yo mismo te enseñaré a conducir. Luego me visitarás a cada vez que me extrañes. Trato hecho. Déjame mostrarte el auto. Aquí está mi control remoto. Bueno, es hora de empezar con la diversión. Esto se ve muy complicado para mí. ¿Y si no aprendo? Yo te enseñaré. Ven, mira la parte de atrás. ¿Qué tal? Se ve cómodo, ¿no? Estoy segura que a Toprak le encantará. ¡Suéltalo! ¡Espera! ¡Maldito! ¡Maldito infeliz! ¡No toques a mi amada! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Oprime el botón! Puedes terminar con ellos. Si quieres podemos salir, dar una vuelta y comprar ropa para Toprak, ¿te parece? ¿Te importa si lo dejamos para otro día? Toprak debe estar muerto de hambre. Bueno, como tú quieras, amor. ¿Entremos? ¿Entremos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estabas como loco? ¿Por qué no lo oprimiste? Ella estaba muy cerca, era una gran oportunidad. No. Deben estar dentro del auto. No podemos arriesgarnos. No podemos seguir esperando. No podemos sentarnos hasta que Elif entre al auto. No tengo tiempo para eso. Escucha, amigo. No te preocupes. Un día la sacará a dar una vuelta por ahí y lo seguiremos. Encontraremos un lugar que esté desierto y en ese momento oprimiremos el botón. Llevamos un día esperando. ¿Qué cuesta esperar uno más? Además, tengo contactos. Uno de los guardias es de mis hombres. En cuanto abran la puerta de ese auto, me avisarán por teléfono. Y los mataremos. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora cada uno para su casa. Perfecto. Nos vemos. ¿Qué estará planeando? No se opuso a lo que dije. No se enojó para nada. Mi niña linda, aquí viene mamá. ¿Se despertó? Sí, aquí tienes. Mi bebé hermoso. Ya llegó tu mamá. Cuidado. No vas a creer el regalo precioso que nos hizo papá. Sí, mi niño, sí. Prepararé el baño para Toprak. Ay, mi vida. Espera a que lo veas. Bienvenido, don Celal. Gracias, señora. Amigo, hasta que al fin viniste. Ya te estaba echando de menos. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Te gustó tu sorpresa? Felicitaciones. Gracias, Celal. Bienvenido. Le compré un auto porque si es como su padre, los amará cuando sea más grande. Qué lindo es. Es muy hermoso. No debiste haberte molestado. Qué increíble. Ustedes han pasado por mucho. Pero valió la pena. Tienen a un hermoso bebé en sus brazos. Les deseo lo mejor a los tres mis amigos. Eso espero. Gracias. Pasa. Tomamos un té o algo. Gracias, Karaman. Pero con el permiso de Elif, quisiera hablar contigo algo importante. Necesito tu consejo. ¿Puede ser? Por supuesto que sí. Yo descansaré con Toprak. Muchas gracias, Elif. Pasaré a visitarlos más tarde si quieres. Me encantaría. Adiós, pequeño. Vamos. Karaman. Amigo. Te espero arriba. ¿Qué pasó? Nada. Solo quería mirar tus ojos una vez más. Si quieres, puedo quedarme. Celali y yo hablaremos aquí. No, ve tranquilo. Está bien. No tardaré mucho. Solo descansa un poco. Hazlo dormir y después me reuniré con ustedes. Vamos adentro, hijo. Ya vamos.